La justicia es un valor intrínseco al ser humano, que más allá de la resolución de conflictos, busca garantizar la eficacia de los derechos, la paz social y el buen vivir de los ciudadanos. A la luz de esa definición, trabajamos quienes formamos parte de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador. En estos últimos años de labor, hemos cumplido con tres retos fundamentales que estableció la Constitución del 2008 en relación a la justicia. Materializar la agenda de los derechos y garantizar la supremacía de la Constitución en todos sus fallos. Humanizar el servicio de administración de justicia. E implementar la oralidad para superar las deficiencias del sistema escrito. Una de nuestras principales funciones es conocer los recursos de casación y revisión. En ese sentido, hemos resuelto 46,177 causas en los últimos cinco años. Sin embargo, lo más importante ha sido vincular la casación con la búsqueda del derecho justo y garantizar los derechos de todos mediante la respuesta oportuna y eficaz a las demandas de nuestros usuarios. Desde la entrada en vigencia de la actual Constitución, la jurisprudencia se transformó en fuente directa del derecho y, como máxima instancia de la justicia ordinaria, desarrollamos un sistema de precedentes basados en los fallos de triple reiteración. Específicamente, el Pleno ha expedido 19 precedentes obligatorios y 8 líneas jurisprudenciales sobre diversas materias de competencias de las salas de la Corte Nacional. Con esta jurisprudencia, logramos unificar los criterios sobre importantes puntos de derecho y contribuimos así a la seguridad jurídica, precisando además el alcance de ciertas normas, lo cual propicia la certeza y agilidad de nuestras decisiones y la de los demás jueces ecuatorianos. En cuanto a la labor normativa de la entidad, en los últimos cinco años trabajamos por la modernización de las normas relacionadas con la Administración de Justicia. De todas las iniciativas desarrolladas, cabe destacar la reforma al Código Orgánico de la Función Judicial presentada a la Asamblea Nacional en el año 2013. Entre los años 2013 y 2014, algunos jueces nacionales colaboraron en la preparación del Código Orgánico Integral Penal. También, junto al Consejo de la Judicatura, trabajamos en el proyecto del Código Orgánico General de Procesos, que fue promulgado en mayo del 2015. Relacionado con la expedición de resoluciones en caso de duda u obscuridad de la ley, la Corte ha expedido, desde el año 2012 hasta la fecha, 43 resoluciones fundamentadas en el artículo 180, numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial. Esto ha permitido eliminar aparentes contradicciones, simplificar la interpretación y unificar el derecho vigente. Otra función importantísima de la Corte tiene que ver con la cooperación internacional, que se materializa en la sustanciación de los pedidos de extradición, tramitación de exhortos, asistencia judicial internacional y el cumplimiento de las tareas derivadas de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. En el periodo 2012-2016, han ingresado 135 extradiciones activas y se han resuelto 128. En el periodo 2012-2016, han ingresado 87 extradiciones pasivas y se han resuelto 78. En lo que se refiere a las extradiciones pasivas pendientes, en su mayoría obedecen a la falta de localización y captura. Y en el caso de las extradiciones activas no resueltas, se debe a la falta de cumplimiento de los requisitos promales para las solicitudes de extradición. En cuanto a exhortos desde el Ecuador hacia el exterior, han ingresado 972 y se han resuelto 972. Desde el exterior hacia el Ecuador, han ingresado 103 exhortos y se han resuelto 101 exhortos. Atendiendo al principio de transparencia y al derecho de acceso a la información pública, en los últimos cinco años, la Corte Nacional ha desarrollado una efectiva revolución tecnológica. Nuestro portal web permite el acceso fácil a la información institucional y propicia una búsqueda oportuna de sentencias, resoluciones y jurisprudencia. Desde el año 2013, la ciudadanía cuenta con el portal de consultas que absuelve gratuitamente inquietudes y dudas que los ciudadanos pudieran tener en temas jurídicos. La acogida a este servicio ciudadano ha superado las expectativas. Es así que desde el principio de mayo de 2013 a marzo de 2017, se han atendido 2.150 consultas. Desde 1901, la Biblioteca de la Corte Nacional de Justicia ha prestado servicio sin interrupción a la comunidad jurídica y se ha mantenido actualizada con los avances tecnológicos. Desde el 2015, la Biblioteca se encuentra en un nuevo proceso de reforma y modernización de los procesos, procedimientos y servicios, utilizando la plataforma de Internet e implementando un nuevo sistema de código abierto de fácil uso que permite recuperar información, reservar libros y renovar préstamos a través del sitio web institucional. Desde hace seis años, la entidad ha visto un sustancial crecimiento en cuanto a la producción editorial. Producción, además, de alta calidad, que esperamos haya contribuido en la construcción de una sociedad más crítica e informada. Por ejemplo, hemos organizado un proyecto editorial que ha producido más de 25 libros y revistas en versión impresa y digital, con aportes de juezas, jueces, con juezas y con jueces de la Corte Nacional de Justicia, además de importantes autores nacionales e internacionales que buscan incidir en el debate jurídico nacional y propiciar un cambio en la cultura jurídica ecuatoriana. Mencionamos a continuación los resultados más importantes de nuestro trabajo editorial. Revista Illumanta, números 1 y 2. Este texto exhibe una selección de análisis jurídicos de actualidad que buscan generar espacios académicos y de crítica sobre la propia producción jurisprudencial de la Corte Nacional. Colección de Jurisprudencia Ecuatoriana, Ciencia y Derecho, tomos 1, 2, 3, 4 y 5. Esta revista selecciona y publica fichas de procedimiento de jurisprudencia de los principales fallos y sentencias dictados por las juezas y jueces nacionales e incorpora también los análisis hechos por el Departamento de Procesamiento de Jurisprudencia de la Corte. Colección Gestión Jurisdiccional Serie Cuadernos de Trabajo. Consiste en un glosario de jurisprudencia presentado en 7 tomos. Ratio Decidendi o Viter dicta. Sentencias Penales 2012-2013. Contiene el procesamiento analítico de la jurisprudencia penal desde la perspectiva de lo que hoy se entiende por motivación. Colección Aportes Jurídicos. Esta serie recoge las memorias de los seminarios internacionales realizados por la institución. Comprende tres números. El recurso de casación en el Estado Constitucional de Derechos y Justicia. El principio de oralidad en la administración de justicia. Y Justicia Tributaria, Pensamientos Doctrinarios y Jurisprudencial de la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario. Manual sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, del Dr. Miguel Narváez Carvajal. Este manual realiza una aproximación teórica y práctica de la cooperación judicial internacional. Diálogos Judiciales. Cuatro volúmenes escritos hasta la fecha. Esta revista está concebida como un espacio de discusión sobre el derecho contemporáneo y particularmente sobre los desafíos actuales del derecho procesal. La serie Memorias de Encuentros Académicos organizados por la Corte Nacional de Justicia, Derecho Administrativo y Corrección Económica y la Empresa Moderna y el Derecho Empresarial en Latinoamérica. En el año 2015 la entidad creó la colección Derecho Vigente, destinada a divulgar el derecho positivo relacionado con la administración de justicia, en la cual se han publicado dos libros. Principales cuestiones acerca del Código Orgánico General de Procesos en Preguntas y Respuestas, Editado por el Dr. Carlos Ramírez Romero y Precedentes Jurisprudenciales Obligatorios 2009-2017. Actualmente nos encontramos preparando un tercer libro que se editará hasta el mes de junio de este año, titulado Resoluciones de la Corte Nacional en Caso de Duda y Obscuridad de la Ley 2012-2017. Otra serie que consta dentro de la producción bibliográfica de la Corte se denomina Estudios de Derecho Penal y Criminología. En ellas se han publicado el libro Temas Penales, editado por la Dra. Gladys Tran, y actualmente está en preparación un segundo libro cuyo editor es el Dr. Jorge Blum. La Corte Nacional se encuentra preparando un libro sobre la extradición en el Ecuador. Finalmente, desde 2012 hemos publicado de manera ininterrumpida nuestro boletín institucional, que ya cuenta con 28 ediciones. Desde su primera publicación, este medio informativo ha logrado un acercamiento dinámico con los ecuatorianos, al tiempo que ha ido constituyéndose en una herramienta integradora de las instituciones del sector justicia, a partir de un diálogo académico que se propone reforzar el proceso de humanización de la justicia. Desde hace seis años, el presidente, las juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia han cumplido un importante rol ante la Cumbre Judicial Iberoamericana, integrando y liderando comisiones, participando en varios talleres, asistiendo a reuniones preparatorias y propiciando encuentros en nuestro país. Así, en el mes de julio de 2016, el presidente de la Corte Nacional de Justicia recibió la Comisión de Coordinación y Seguimiento de la Cumbre en el Salón del Pleno de la Institución. Uno de los objetivos de esta convocatoria fue preparar la agenda temática de la XIX Cumbre Judicial Iberoamericana 2018, que tendrá a Ecuador como anfitrión. En definitiva, han sido cinco años de intenso trabajo, de participaciones en varios encuentros nacionales e internacionales, que hicieron posible un intercambio fructífero de conocimientos y experiencias, todo ello con la finalidad de generar un pensamiento jurídico propio que atienda los problemas y las necesidades de justicia de quienes vivimos en el Ecuador. Corte Nacional de Justicia Verdad, Seguridad y Paz Iliumente, Kamaimente, Kacik Mente Iliumente, Kamaimente, 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 Kamaimente. Gracias.